Notas musicales del Fondo Otto de Grave Audición colombiana Escucharemos Bambuco en sí menor del compositor Adolfo Mejía Interpretado por Teresita Gómez al piano Selección de diversos autores colombianos Contenidos en la colección discográfica del Fondo Otto de Grave De la Biblioteca Pública Piloto de Medellín En nuestra audición tenemos El primero es el maestro Adolfo Mejía Un gran compositor que con sus obras ha aportado al desarrollo de la música en Colombia Y la segunda invitada es Teresa Gómez Que con sus interpretaciones en el piano Ha engrandecido la música colombiana 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 Amén. 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 Amén.